A pesar del cambio en la administración estatal el próximo día 30 de noviembre, el director del DIF de Coahuila confirmó la realización de diversas actividades navideñas que a lo largo de seis años esta administración estatal ha desarrollado. No fue la excepción este 2017, no nos va a tocar ya como administración, concluimos este día 30 de noviembre, pero ya va a quedar todo encarriladito y todo hecho, tan es así que ustedes pueden ver que ya iniciaron y estamos ya por terminar la instalación de los pinos navideños, en el caso de Saltillo, en el caso de Torreón, en el caso de Piedras Negras, en el caso también de algunas otras ciudades donde se va a llevar a cabo y también a la par estamos ya instalando lo que son las pistas de hielos, nueve municipios van a tener sus pistas de hielos instaladas para que la familia pueda gozar, pueda disfrutar de este ambiente navideño, pero también a su vez vamos a tener un itinerante que va a estar colocada en diversos días en diferentes puntos de aquí del estado de Coahuila. Por supuesto dijo que los desfiles navideños se llevarán a cabo por diversos municipios de Coahuila. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.